¿Algún de vosotros lleva algún anillo? Yo no ¿No? ¿Tiene valor sentimental para ti ese anillo? ¿Nos puedes decir qué valor sentimental tiene? Es un anillo que me he hecho hace 10 años con mis amigos y dice una frase que es importante para mí Ok, perfecto Tu anillo será mi guía ¿Vale? Vamos a usar también un clavo de acero que quiero que compruebes que esté afilado Este clavo para que se quede de pie Lo vamos a poner aquí en un soporte ¿Vale? Y tu anillo He traído Tres soportes más pero sin agujero porque no tienen clavo Y he traído también unos vasos de corcho De aquí un momento nosotros cuatro nos taparemos los ojos Es más, para aseguraros de que a mí se me tapan Te voy a pedir que seas tú quien me los tape a mí Yo te los taparé a ti Yo te los tapo Cuando tengamos los ojos tapados ¿Vale? Pones un vaso encima de cada pedestal Y después los cambias de orden para que queden en el orden que a ti te dé la gana ¿Vale? Solo tú tienes que saber en qué orden quedan ¿De acuerdo? Tú me tapas los ojos Para asegurarte yo te los tapo a ti Cuando lo hayas mezclado y tapado nos avisas Tengo que saber dónde está el clavo Como tú quieras Listo Perfecto Tengo el corazón a mil, Dios ¿Sabes dónde ha quedado el clavo tú? Creo que sí Sí, bien Con lo cual tú lo puedes saber Y las personas que nos están viendo también lo pueden saber Yo no quiero que nadie lo sepa Así que vamos a hacer una cosa Él te va a tapar los ojos a ti Voy a pedir a las cámaras que se den la vuelta Para que tú mezcles Con lo cual ni él, ni las personas de su casa, ni nadie sabrá dónde está el clavo ¿Vale? Tapale los ojos Ven aquí, Sasa Mezcla Y tú mezcla Mezcla sin levantar, por supuesto Para no saber Cuando hayas mezclado nos avisas Y nos volvemos a sentar todos Vale ¿Sí? Vale Perfecto ¿En qué mano llevas tu anillo? ¿En la derecha o en la izquierda? La derecha Derecha No me digas que lo tengo que hacer yo No Solo te digo que me des la mano derecha Solo dame la mano derecha Nada más ¿Vale? Tú tampoco Lo que tengo que hacer es captar dónde está la energía de tu anillo Vale Nada más Aquí no está No, 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 no Aquí tampoco está Número uno No lo hagas con mi mano Número dos ¿Vale? O sea, salte de la mano con eso Solo te digo Número uno Vale Y número dos ¿Vale? Número uno Y número dos Mírame los ojos No me hagas elegir Oye, no sé Di un número ya Uno o dos 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 Seguro El uno no El dos Sí Hostia puta La virgen, joder Hostia puta He sudado, ¿eh? Uf, hasta yo Hasta yo Tenía los huevos Que me decían La última era tu mano Sí, sí Tú te has cagao por eso No, no Madre mía Joder Cronazo, tío Bueno, gracias al anillo, ¿eh? Anillo Bien, te ha guiado Gracias